¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bueno, para mí es un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Agradezco a Promperul la invitación. Efectivamente, como hoy estaban comentando, vamos a hablar sobre los criterios para la clasificación arancelaria. Vamos a aprovechar estos minutos un poco para hablar sobre la importancia que tiene la clasificación, cómo es más o menos que se determinan, qué técnicas existen para que a los que estamos inmersos en la exportación, en importación de bienes, podamos poder clasificar nuestros productos. Entonces, vamos a comenzar con ello. primero hay que entender que el sistema para clasificar es un sistema global, es decir, está inmerso en todo el mundo y lo utilizan todos los países miembros de la OMC. Este sistema se llama el convenio del sistema armonizado, designación y codificación de mercancías. ¿Cuál es el fin, el propósito de tener este sistema? Pues el poder homogenizar, es decir, que todos a través de los códigos que implica la clasificación arancelaria, pues podamos nombrar de una misma forma los productos, ¿no? Es decir, si yo quiero importar uva o exportar uvas, digamos que el nombre comercial de dicho producto puede tener diferentes traducciones a nivel mundial por el tema idiomático. Pero, ¿qué pasa si en vez de utilizar un nombre, utilizo un factor numérico? Entonces, este factor numérico es el sistema armonizado. Y esto permite que los países puedan conversar entre ellos, negociar, y además, en el lado de lo que estamos en el comercio exterior, podamos hacer un business intelligence, por ejemplo, ¿no? Es decir, extraer estadísticas, saber quién exporta, quién compra, a cuánto, porque siempre lo vamos a hacer por la identificación numérica. Entonces, esta clasificación arancelaria va a permitir que cuando nosotros exportemos o importemos el producto, podamos declarar estos dígitos. Y además, estos dígitos van a permitir saber qué obligaciones tiene que cumplir esta mercancía para ser exportada o para ser importada. Puede ser una mercancía restringida, puede ser una mercancía que a lo mejor está sujeto a un acuerdo comercial, puede ser una mercancía que tiene que pagar derechos arancelarios, etcétera. Entonces, el saber ese código me va a permitir poder tener este tipo de información, ¿no? Cómo pagar y cobrar los impuestos, tener estadísticas, si ustedes revisan las estadísticas que maneja, digamos, el gobierno que se maneja a través de diferentes estamentos del estado o de la SUNAT, siempre la información va a estar basada a las partidas arancelarias, ¿no? A este sistema armonizado. Entonces, no es que yo voy a buscar paltas, uvas, no. Busco la partida arancelaria y a través de la partida arancelaria me van dando información. Cuando firmamos los acuerdos comerciales, también lo hacemos basados en estas, en este sistema armonizado. Esto es muy importante, por ejemplo, acá en Perú, porque nosotros tenemos diferentes mercancías que tienen diferentes condiciones para ingresar al país, ¿no? Es decir, algunos son controlados por el MTC, otros son controlados por la SUNAT como el IQPF, otros son controlados por el IPEN, Sanipes, MTC, DIGESA, DIGEMIC, etcétera. Entonces, yo tengo que saber qué requiero de la mercancía para que ingrese o salga del país. Y la manera de saberlo es justamente conociendo esta nomenclatura. ¿Ok? Entonces, esta nomenclatura no es que se creó de un vacío, sino que tiene toda una lógica y una metodología. Tiene una enumeración descriptiva que de manera ascendente está ordenada, se manejan reglas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, criterios para poder aplicar estas reglas y además temas jurídicos que están establecidos en el arancel de aduanas que nos permiten determinar una partida. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que saber es que el arancel de aduanas es una norma legal y por lo tanto el tratamiento tiene que ser en ese sentido. Todos los aranceles que se aplican en el país son aprobados a través de decretos supremos. Y entonces es una normativa que tiene que ser interpretada para poder ser usada, para poder entender qué es lo que tengo yo que aplicar. Muy bien. Ahora, ¿quiénes aceptan esta metodología? Como les dije, todos los países miembros que son de la OMC, que es el Organismo Mundial de Comercio, y además es aceptada por todas las aduanas que forman el Organismo Mundial de Aduanas. ¿Esto qué nos permite en el tiempo? Nos permite pues que las aduanas estén interconectadas, que podamos hablar un mismo idioma, y que a nivel de los negocios, que vendría a ser la OMC, pues podamos entendernos, podamos conversar, podamos interpretar, y podamos intercambiar información y negociar de manera ordenada aplicando estos códigos. Por lo tanto, hasta ahí vemos que el tema de la clasificación arancelaria puede ser como la partida de nacimiento de un producto. Tendríamos que entenderlo de esa manera, porque si yo quiero comenzar a hacer negocios, puedo decir, quiero exportar mangos, pero no basta con decir, quiero exportar mangos. Tengo que saber cómo se clasifique ese mango. ¿Qué tipo de mango es? ¿En qué condición voy a exportar ese mango? Y entonces, esto nos lleva a la parte metodológica. Y acá vamos a tener que entender dos temas muy importantes. Si yo quiero clasificar un producto, no lo puedo hacer a través del nombre comercial. ¿De acuerdo? Es decir, el nombre comercial resulta de alguna manera referencial, pero no resulta de determinante para lograr una clasificación arancelaria. Porque para yo lograr una clasificación arancelaria, primero tengo que saber las características de la mercancía que quiero clasificar. Por ejemplo, la composición química, el estado de la materia, es una mercancía congelada, es una mercancía refrigerada, es una mercancía en estado natural. Si es un animal, es un animal vivo, es un animal ya sacrificado. Si sigo siendo en el tema animal, son restos que son comestibles, son restos que no son comestibles. Entonces, ¿no? Entonces, ahí voy yo sabiendo cuáles son estas características de la mercancía. Y si hablamos, por ejemplo, de prendas de vestir, pues tengo que saber cuál es la composición de esa prenda. ¿Es de algodón? ¿Es de sintético? ¿Es combinado? ¿Quién tiene mayor porcentaje? El algodón, lo sintético, come la prenda. ¿Es un techir? Es decir, no basta ponerle nombre comercial techir, sino cumple las características técnicas para hacer un techir. ¿O cuáles son las características que tiene la prenda? Y si hablamos de temas tecnológicos, pues habría que ver cuáles son estas características tecnológicas que tiene el producto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su uso? Entonces, tengo que tener estas características generales de la mercancía. ¿Y dónde obtengo esta información? Bueno, a través de catálogos, fichas técnicas, hojas de seguridad, a través de información de laboratorio, el internet, etcétera. Cuando yo recién tengo toda esa información y yo puedo figurarme, puedo proyectar cómo es esa mercancía, puedo saber cómo es su uso, cuál es su empleo de esa mercancía, recién en ese momento yo voy a poder ir a la segunda columna. ¿Cuál es esta segunda columna? Aplicar el arancel. ¿No? Recuerden que yo les he comentado que el arancel es una norma legal. Es una norma legal nacional, pero que deriva de una norma internacional. ¿No? El arancel cada diez años se va se va renovando, pero cada cinco años se va renovando en enmiendas. ¿No? La última enmienda la tuvimos en el año dos mil diecisiete. Se estima que para el dos mil veintidós tengamos la siguiente enmienda. ¿Y por qué son necesarias estas enmiendas en el arancel? Porque los productos van cambiando. Se van creando nuevos productos, se van creando nuevas tecnologías, se van creando nuevos invenciones o nuevos productos o nuevos recursos naturales se van descubriendo y eso se va actualizando en el arancel. Bien, entonces yo decía que cuando ya conocemos el producto como tal, la segunda parte es cómo aplico el arancel. Y para eso existen seis reglas llamadas las reglas generales de interpretación. Estas reglas me van a permitir encontrar la codificación del producto y son seis que se van a aplicar de manera sucesiva. ¿Qué quiere decir? Que primero aplico la regla uno, si con la regla uno no lo puedo clasificar, voy a la regla dos, si con la regla dos no puedo clasificarlo, voy con la regla tres, si con la regla tres no puedo, voy con la regla cuatro y con la regla cinco. De la regla uno a la regla cinco, solo me sirve para poder determinar lo que se conoce como la partida arancelaria. Ya vamos a ver de qué se trata. Y es la parte más importante de la clasificación. determinar la partida arancelaria, un código de cuatro dígitos. Sin embargo, en el Perú se declara diez dígitos. ¿Cómo obtengo los seis dígitos adicionales? Aplicando una sola regla, la regla seis. Entonces, de la regla uno a la regla cinco sirve para determinar la partida arancelaria. Y la regla seis sirve para determinar la subpartida nacional. Fíjese en esta pirámide que estamos viendo, es un poco la estructura de la sexta enmienda, o sea, del arancel que está vigente, ¿no? Y cómo está conformado este arancel, bueno, con secciones. ¿Qué son las secciones? Las secciones van a separar al tipo de mercancía, ¿sí? O sea, lo que son animales vivos, lo que son vegetales, lo que son minerales, y conforme va avanzando el grado de elaboración de la mercancía, pues, llegaremos al tema tecnológico, llegaremos a los medios de transporte, y eso está sindicado en las secciones. Pero estas veintiún secciones, a su vez, contienen capítulos. Es decir, si hablo de animales vivos, entonces tendré, pues, a los animales invertebrados, a los vertebrados, a los mamíferos, etcétera. Si hablo de los vegetales, pues, tendré por tipo de vegetales, y serán más o menos diferenciando por los capítulos. Entonces, estos veintiún secciones abarcan noventa y siete capítulos. Y a su vez, estos noventa y siete capítulos, abarca mil doscientas veintiséis partidas. Cuando hablamos de partidas, hablamos de un código de cuatro dígitos. Y esas partidas, a su vez, se subdividen en cinco mil diecinueve subpartidas. Es decir, en dígitos, en números de diez dígitos, ¿no? Entonces, esta estructura piramidal nos va dando una referencia de cómo voy a entender yo el documento llamado arancel de aduanas. Entonces, en el Perú, la nomenclatura son diez dígitos. Como habíamos conversado, los dos primeros van a indicar el capítulo, los cuatro primeros van a indicar la partida arancelaria, los seis primeros van a indicar la subpartida del sistema armonizado, que significa que a nivel de seis dígitos, la subpartida va a ser igual en todo el mundo. No se va a diferenciar. A partir del séptimo dígito, el séptimo y octavo, ya va a haber diferencias a nivel de los países. ¿Por qué? Porque estos códigos, estos números, lo va a utilizar los acuerdos económicos. Es decir, los acuerdos de integración. Por ejemplo, la comunidad andina, el aladi, la comunidad europea, el acuerdo de los países asiáticos, etcétera. Ellos, de manera interna, para su grupo económico, le van a asignar el producto, el dígito siete y el dígito ocho. Y el dígito nueve y diez, este carácter nacional, que quiere decir que dentro de ese grupo económico, los países, aún para identificar más la mercancía, porque puede ser que sea una mercancía para ellos estratégico, crítico, necesario, le van a asignar el código nueve y diez, ¿no? Como les comenté, de esta manera, también sirve para poder llevar el control de las estadísticas, de las negociaciones, etcétera. Entonces, los países buscan tener el mayor detalle de estos productos que para ellos son bastante críticos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a entender yo un poco el arancel de aduana? Habíamos hablado que tienen secciones, que tenemos capítulos, y que tenemos partidas, ¿ok? Estas partidas pueden ser específicas o genéricas. ¿Cómo es? Es el yo puedo ir al arancel y puedo encontrar una partida que diga caballo, una partida que diga oro, una partida que diga burdégano. Eso es una partida específica. ¿Por qué? Porque el mismo arancel, de manera descriptiva, lo dice. O sea, no tengo que interpretarlo. Ya lo dice. Cuando son genéricas, no me dice de manera específica el producto. Me puede decir lo demás animales vertebrados. ¿Cuáles son los demás animales vertebrados? Pues es un conjunto de animales. Muy diferente de si me dice caballo. Cuando son genéricas, siempre nos va a decir los demás, ¿no? La demás manufactura de plásticos. Estamos hablando de manera genérica. Y animal ya de su partida, también vamos a encontrar las partidas que son específicas y las que son de grado genéricas. El arancel, como es una norma legal, les comentaba, van a tener notas legales. Notas legales que te van a permitir interpretar la sección, te van a permitir interpretar el capítulo y te van a permitir interpretar la subpartida. Entonces, voy a compartirles un poco para que puedan ver en qué consiste el arancel. Fíjense, esto es el arancel de aduanas. Es un documento, es una norma legal de acceso libre. Es decir, ustedes lo pueden bajar libremente del peruano o de la SUNAT. Y fíjense que tiene como un índice, ¿no? Como si fuera un libro. Tiene un índice en el cual te van a decir que están las reglas, ¿no? Las reglas para interpretación y te van a comenzar a mencionar las secciones con su capítulo, ¿no? Mira, la sección uno que trata de animales vivos y producto del reino animal, pues tiene cinco capítulos, ¿no? Y cada capítulo te va suscribiendo animales vivos, carnes, pescados, leche, lo demás productos de origen animal. La sección dos, que son del reino vegetal, pues tiene acá del capítulo seis al capítulo catorce, nueve capítulos, donde están las plantas vivas, las hortalizas, las frutas, el café, los cereales, etcétera, etcétera. Vamos a la sección tres, nos habla ya de grasas y aceites animales o vegetales, producto de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, y eso tiene un solo capítulo. Cuando vamos a la sección cuatro, comienza del capítulo dieciséis al capítulo veinticuatro, y ¿qué encontramos, no? Preparaciones de carne, azúcares, cacao, preparaciones a base de cereales, preparaciones de hortalizas. Si vamos viendo el grado, conforme avanzamos las secciones, el grado de elaboración de los productos va aumentando, ¿no? Ya sea de origen animal, ya sea de origen vegetal, o ya sea de origen mineral. Entonces, cada sección va a tener un grupo de capítulos, y cada capítulo tiene un grupo de mercancías. Este índice me sirve un poco para poder identificar e ir a buscar esa sección donde tengo que buscar el producto, ¿no? Y no estarme mareando en todo el arancel. Entonces, de alguna manera, me da una facilitación para poder hacer la ubicación de la mercancía. Cuando ya vamos al detalle, es decir, cuando ya tenemos que ir a buscar, propiamente dicho, entonces el arancel va a comenzarme a mostrar todos los productos, ¿no? Entonces, acá comenzamos, por ejemplo, la sección uno, animales vivos y producto del reino vegetal. Vamos a darnos cuenta que esa sección uno tiene unas notas, ¿no? Estos son como unas instrucciones para poder entender la sección. Luego vienen los capítulos, podemos observar acá, y el primer capítulo, animales vivos, pero vamos a ver que el capítulo también tiene notas. Es decir, las notas de las secciones me ayudan a entender la sección. Y esta nota de los capítulos me ayuda a entender el capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pesar que el capítulo uno son de animales vivos, me dice, ¿no? Este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto, que a mí está siendo una execuación, me dice, oye, todos los animales vivos, pero no estos. Entonces, ¿cuáles no? Los peces, los crustáceos, los moluscos y demás invertebrados acuáticos. ¿Estos son animales? Sí, son animales, pero no están comprendidos en este capítulo. ¿Quiénes más no están comprendidos? Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 3002. Y luego, los animales de la partida 9508. Entonces, todos estos de acá no están comprendidos en el capítulo, ¿no? Luego vamos a ver que ya el capítulo se va aperturando a partidas, ¿no? Recuerden que la partida arancelaria tiene cuatro dígitos. Entonces, estos cuatro dígitos me van a señalar un determinado grupo de mercancías. Ya habíamos dicho que una partida puede ser específica o puede ser genérica. Y en este caso, por ejemplo, vemos que se trata de una partida específica. ¿Por qué específica? Porque específicamente se refiere de caballos, de asnos y se refiere también, pues, de burdéganos están vivos, ¿no? Ahora, si yo quisiera buscar una partida genérica, es decir, que no es específica, vamos acá en la partida 0106, ¿no? Que dice los demás animales vivos. Ya no me es específico. O sea, no me habla de gallos, de gallinas, no me habla de asnos, de caballos, no. Dice los demás animales vivos. Eso se entiende como una partida genérica. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a clasificar? Voy a tener dos momentos, y esto es muy importante tenerlo claramente definido. Yo no puedo obtener de manera automática los 10 dígitos. No. Primero debo obtener la partida. ¿Y la partida cuántos dígitos tiene? Tiene cuatro. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer para poder clasificar mi producto es poder determinar la partida. Ese es el primer tramo que tengo que realizar. Entonces, clasifico la partida arancelaria, y esta mercancía yo lo puedo clasificar ya sea por su materia o por su uso. Voy a explicar más adelante cómo es este tema de cómo clasifico por la materia por su uso. O sea, qué prima, qué debo tomar, cuándo sé qué debo tomar, ¿no? Y sobre ese criterio voy encontrando la sección, voy encontrando el capítulo, y voy encontrando la partida. Cuando yo ya encontré la partida arancelaria, es decir, yo ya sé que esa es la partida, recién voy a buscar la subpartida. Recuerden que para encontrar la partida se aplica la regla de la regla uno a la regla cinco. Y para la subpartida se aplica la regla seis. ¿De acuerdo? ¿Puedo yo luego de encontrar la partida ir a buscar la subpartida a una partida diferente? No. O sea, ya una vez que yo encontré la partida, solo me centro en esa partida. Ya no tengo que ir a mirar otra parte de la arancel. Solo tengo que ir a ver esta parte de la partida arancelaria y dentro de sus subpartidas, de esta partida arancelaria, encontraré mi subpartida nacional. Muy bien, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por un lado tenemos aquellos productos que se pueden clasificar por la materia y otra que se pueden clasificar por el uso. Entonces vemos que de la sección uno a la sección quince yo puedo clasificar por la materia. Y eso es del capítulo uno al capítulo más o menos ochenta y tres, ¿no? A partir del capítulo ochenta y cuatro al capítulo noventa y siete usualmente se clasifica por el uso y no por la materia. ¿Cuándo vamos a por la materia? Cuando son productos primarios, ¿ya? Animales vivos, carne, derivan de los animales, derivados de la del producto vegetal, de los minerales. Pero cuando estos productos ya se van elaborando, yo ya tengo que ver su uso, ¿no? Por ejemplo, se hizo un motor. El motor, inicialmente yo tengo que pensar que lo tengo que clasificar por su uso, ¿no? ¿Qué potencia tiene? ¿Para qué sirve? Si es parte de, cuáles son las características que tiene el motor, cómo es la proporción, etcétera, ¿no? Si ya hablamos de un vehículo, tengo que hablar de qué tipo de vehículo es. Es un vehículo civil, es un vehículo militar, es un vehículo aéreo, es un vehículo marítimo, es un vehículo terrestre, es un vehículo de transporte, es un vehículo de carga, tengo que ir pudiendo diferenciar, pero ya voy buscando por el uso. Esto siempre se cumple, hay pequeñas excepciones en la que no se va a cumplir, pero de manera general, la diferenciación de clasificar por la materia, por el uso, se da en esta separación de capítulos que acá ponemos. ¿No? Fíjese, me piden a mí clasificar un producto, entonces yo lo primero que voy a ver, ¿a qué sección estamos, no? ¿Cómo están diferenciadas las secciones? Y vamos a ver que los productos naturales está en la sección 1, la sección 5. ¿Qué tenemos ahí? Animales vivos, verduras, derivado de los animales, derivado de las verduras, y tenemos preparaciones que se hacen de los derivados de los vegetales, ¿no? Los postres, por ejemplo, son derivado del azúcar, el azúcar es derivado de un vegetal, y vamos, digamos, haciendo este complemento. En la sección 6, vamos a atender la industria química. ¿Quién está en la industria química? Los medicamentos, las pinturas, por ejemplo, los rollos fotográficos, entonces todo eso está en la industria química, incluido el papel también. En la industria básica, tenemos la sección 7 a la sección 15, ¿no? Acá encontramos neumáticos, encontramos manufacturas plásticas, encontramos, por ejemplo, manufacturas de cuero, encontramos los minerales trabajados, etcétera. Cuando yo hablo de maquinarios y equipos, yo hablo de la sección 16, ¿no? ¿Y qué encuentra en la sección 16? Pues, encuentro herramientas, encuentro máquinas, encuentro motores, ahí podré encontrar las grúas, que no son, que no son vehículos, sino que son máquinas. Luego, en la sección 17, podré encontrar todo lo que son material de transporte, barcos, autos, aviones, etcétera. Y ya desde la sección 18 a la sección 21, encuentro varios, ¿no? ¿Qué son varios? Por ejemplo, relojes, por ejemplo, todos los elementos para una fiesta, juguetes, instrumentos ópticos, están ya en esos capítulos residuales. Bien, había comentado, pues, que hay ciertas reglas generales para poder determinar la partida y para poder determinar la subpartida. ¿Cómo lo voy a aplicar? Fíjese, esto es muy interesante, muy importante, porque entendiendo tal vez esta PPT, yo ya puedo tener una idea de cómo iniciar la clasificación, ¿no? Saber que las reglas se aplican de manera ordenada. Hay un orden jerárquico. No puedo ir a clasificar por la regla tres, si primero no agoté la regla uno. Yo tengo que estar seguro que con la regla uno no puedo clasificar, pero siempre para saltarme a otra regla. Las cinco primeras reglas, hemos dicho, sirven sólo para la partida. Cuatro dígitos. O sea, yo con esas cinco reglas no voy a llegar a la subpartida. Voy a llegar recién a la partida, que es la parte más importante. Y aplicando a la sexta regla, entonces voy a poder llegar ya a la subpartida nacional, ¿no? Pero fíjate primero siempre la partida. Los errores frecuentes que se que se cometen al momento de clasificar una mercancía, y lo diga por experiencia ya estos veinte años, digamos, viendo estos temas, es que la persona que va a clasificar cree que el arancel es un diccionario, ¿no? Y entonces comienza a buscar todo el arancel, busco todo el donde encuentro la mercancía, donde dice mi mercancía, de manera literal, ¿no? Y a veces buscan con el nombre comercial, ¿dónde dice computadora? ¿dónde dice computadora? No va a encontrar nunca computadora, porque el arancel no se basa en nombres comerciales, se basan en nombres técnicos, ¿no? Procesador de datos. Ah, es una computadora. Pero si yo busco como computadora, nunca lo voy a encontrar. No, se dan errores, por ejemplo, quiero clasificar un plumón, ¿no? De acá en el Perú, nosotros entendemos al plumón, pues, a esto, ¿no? Para nosotros estos son los plumones, pero para el arancel, esto no es el plumón. Ustedes pueden encontrar el término plumón en el arancel, pero no se va a referir a eso, se va a referir a una parte del ala de un ave, ¿no? Esa parte que sobresale el ala, que es una pluma larga, ese se llama plumón, y ese es plumón para el arancel. Entonces, el error que yo puedo hacer al momento de clasificar es creer que el arancel es un diccionario, y segundo, querer clasificar utilizando el nombre comercial. Si parto con esos criterios, digamos que casi un noventa y cinco por ciento que tu clasificación salga rara. Y digo noventa y cinco porque puede por ahí que encuentres un nombre y ese nombre que figura ahí, pues, resulta siendo el nombre de tu producto. Pero eso no siempre se da, ¿ah? No siempre se da. Y otro tema que hay que tener en cuenta es que el arancel no nace en el idioma español. La OMC se utiliza, o digamos, se utiliza como nombre, perdón, como idiomas reglamentarios al español, perdón, al inglés y al francés, y no al español. Nuestra, la versión que nosotros usamos muchas veces es la traducida del francés al español, ¿no? O del inglés al español, dependiendo cómo se ha realizado la traducción. Y a veces hay terminologías, palabras, que no tienen traducción al español. Entonces, son tal cual. Por ejemplo, quiero clasificar un DVD. ¿Cómo traducimos DVD? No tiene traducción. ¿Cómo traducimos un Blu-ray? No tiene traducción. Un Blu-ray es un Blu-ray, un DVD es un DVD. Entonces, van a haber esas situaciones que a veces se van a encontrar en el arancel. ¿Qué más tengo que tener en cuenta para clasificar? Bueno, saber que las reglas precisan los principios básicos que uno tiene que tener en cuenta para lograr la clasificación. Su adecuado uso o inadecuado uso me puede conllevar a tener una clasificación de manera errada. Y hay que entender que estas seis reglas son parte del arancel. Y al ser parte del arancel, son parte de una norma legal. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije que el arancel se aprueba con un decreto supremo? Entonces, ese decreto supremo, que es el arancel que se aplica en el Perú, abarca las seis reglas generales de interpretación. Por lo tanto, esto es norma legal. Y hay que saberla interpretar. ¿Ok? Habíamos conversado un poco cuáles son los momentos de la clasificación. Primero, determinar mi partida arancelaria. ¿Cómo? Aplicando las cinco reglas. ¿No? Las cinco primeras reglas. Luego, que yo quiero aplicar estas cinco reglas y quiero utilizar, quiero llegar a determinar mi producto. Bueno, lo primero que voy a tener en cuenta es, oye, ¿lo clasifico por el uso o lo clasifico por la materia? ¿De acuerdo? Tengo que ver cómo es que lo puedo determinar. ¿Por el uso o por la materia? Entonces, en este caso, voy a tener en cuenta cómo es qué, en qué capítulo, en qué sección me encuentro, ¿no? Ya hemos hecho ahí unas comparaciones sobre esto, sobre cuándo puedo yo clasificarlo por uso o cuándo puedo yo clasificarlo por la materia. Entonces, una orientación es seguir esa división de las secciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un producto manufacturado, tipo una maquinaria, voy a ir por su uso. Si estamos hablando de un, por ejemplo, un mineral, estamos hablando de una materia vegetal, tengo que ir por la materia, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que revisar para poder, para poder, este, tener la información. Ok. Entonces, ahora vamos a lo, a lo primero. ¿Cuál es, cuál es la regla general 1? ¿Cómo debe interpretarlo? Esta primera regla, si yo lo entiendo perfectamente, voy a poder entender, y voy a poder clasificar casi el 90% de los productos. Y es muy simple. Fíjense, no dicen que los títulos de las secciones, los títulos, ¿ya? Es decir, cómo se denominan las secciones. Dice, los títulos de las secciones o de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo. Es decir, que cuando yo vaya a revisar el arancel y vea el nombre que tiene el título, eh, perdón, el nombre que tiene la sección, el nombre que tiene el capítulo, el nombre que tiene su capítulo, no me determina la clasificación. Sólo me da una idea, una referencia, para saber cuál es el camino. Ya que la clasificación está determinada legalmente, dice, por los textos de la partida. ¿Ok? ¿Cuáles son los textos de la partida? Los textos que figuran con los cuatro dígitos. Por ejemplo, cuando vimos el caballo, estaba en la partida cero uno cero uno, eso es el texto de la partida. La sección decía animales vivos, era una referencia, pero eso no me clasificaba. ¿Cómo yo sé que el caballo se clasifica en la cero uno cero uno? Porque el texto de la partida dice caballo, ¿no? Y además, por las notas de sección o de capítulo. ¿Cuál son estas notas? Esas notas legales que vimos como instrucciones que tenían las secciones y los capítulos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que a nosotros nos piden clasificar peces vivos ornamentales de agua dulce. Fíjense, desde que me ponen el nombre, seguramente con lo que yo ya tengo en mi cabeza me creo un conflicto. ¿Puede haber peces muertos? ¿Por qué el arancel diría peces vivos? Para mí, un pez es un ser vivo. Y un pescado es un pez que han extraído del agua, ¿no? Pero fíjate que el arancel te dice peces vivos. Entonces, eso te lleva a pensar, ¿puede existir peces muertos? Y la respuesta es no. Sino que si nosotros vamos y vemos el término en inglés de lo que significa pez o pescado, es lo mismo. Es fish. Por lo tanto, no hay una traducción hacia eso. Y entonces es lo mismo decir peces vivos o pescado. Porque de la traducción del inglés es fish. ¿De acuerdo? Entonces, esas cositas van a encontrar a veces en el arancel. ¿Cómo voy a encontrar la definición del arancel? Bueno, primero tengo que ubicar la sección, ¿no? ¿En qué sección se clasificaría? Luego tengo que encontrar cuál sería el capítulo. Una vez que tengo la sección y el capítulo que son de manera referencial, pues me voy a la partida, ¿no? Encontrar los cuatro dígitos. Luego a la subpartida, armonizada, que serían seis dígitos, recuerden que a nivel global son seis dígitos, a nivel región son ocho y a nivel nacional diez. Y luego tengo que buscar cuál es el sustento legal, ¿no? Porque hemos dicho que la clasificación se base en una norma legal, que es el arancel que se aprueba con un decreto supremo. Perfecto. Entonces, esta norma legal que yo tengo que sustentar, tengo que ver si la clasificación se hizo por un texto de partida o si hay una nota legal y además con qué regla lo clasifique. Entonces, vamos a ver cuál es el tratamiento que le haríamos a los peces vivos ornamentales. Fíjese, primero vamos a revisar mi sección, ¿no? Yo tengo que la sección uno dice animales vivos y productos del reino animal. Me han dicho peces vivos, aquí dice animales vivos, puedo decir la sección uno, capítulo uno, ¿no? Animales vivos, pero también veo que en esa misma sección hay dos capítulos probables para la clasificación. ¿Por qué? Porque el capítulo uno dice animales vivos y el capítulo tres dice pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados. Si yo me quedo con mi concepción de lo que es pescado, podría decir, no, en el capítulo tres no hay forma que pueda clasificar los peces vivos porque un pescado es teóricamente un pez muerto, ¿no? Es un animal muerto. Entonces, fíjate, ahí ya comenzamos a entrar en estos conflictos. Entonces, yo tengo que despejar mi mente. No tengo que pensar en mi coloquio de la forma de hablar de mi país. Tengo que ver el aspecto técnico. Entonces, primero voy a comenzar a analizar, porque tengo un animal, un capítulo que dice animal vivo y otro que dice pescados y crustáceos. Entonces, voy a revisar ambos capítulos, ¿no? Para, para darme la información. Entonces, yo voy a la sección uno, voy al capítulo uno y me encuentro con una nota legal, una nota de capítulo. Y esa nota me dice expresamente, oye, acá en el capítulo uno, no van los peces, no van acá. Y es más, me dicen los crustáceos y demás invertebrados, ¿no? De la partida cero tres cero uno, cero tres cero seis, cero tres cero siete, o cero tres cero ocho. Ahí ya me da un indicador, ah, capítulo tres. Oye, pero el capítulo tres dice pescados. El pescado es un pez muerto. Pero bueno, el arancel me está mandando al capítulo tres. Voy a revisar que dice el capítulo tres. Entonces, veo que el capítulo tres, ¿no? Eh, eh, habla efectivamente de pescados, pero cuando voy al arancel, cuando voy al arancel, cuando voy al específicamente al arancel, lo que yo voy a encontrar en este arancel, es que tengo una partida cero tres cero uno, que dice expresamente peces vivos. ¿Qué quiere decir? Es una partida de carácter específico. No puedo tener dudas sobre eso. Es específico. Entonces, acá calza lo que dice la regla uno, ¿no? Los títulos de las secciones y de los capítulos son referenciales. Porque si yo me hubiera guiado, ¿qué es lo que necesito para clasificar? No lo clasificaría en el capítulo tres. ¿Cierto? Porque el pescado, para mí, no es un ser vivo. Pero ya vemos que el arancel maneja estas terminologías de la traducción del inglés de manera indiferente. Tu sección te dice pescado, pero tu partida te dice específicamente peces vivos. Fíjate que no te dice pesa, peces vivos. Y como ya encontré la partida, ¿cierto? Ya encontré la partida, es una partida específica, voy a buscar la subpartida. Entonces, solamente debo buscar en las opciones que me da esa partida. Entonces, comienzo a buscar y la primera dice peces ornamentales. Lo otro que tengo que saber es si son peces vivos ornamentales de agua dulce o de otro tipo de agua. No, en mi caso son peces vivos ornamentales de agua dulce. Por lo tanto, encuentro mi subpartida en la cero tres cero uno, once cero 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 cero. Muy bien, pero para poder afinar y determinar mi subpartida nacional, aunque de alguna manera la hemos encontrado porque está ahí nada más de manera específica, ¿qué consideraciones tengo que tener yo de la regla seis? Dice que la clasificación de las mercancías en la subpartida de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y las notas. A ver, ¿cómo lo traducimos? Habíamos dicho que cuando yo encuentro una partida arancelaria, ya no puedo ir a mirar otra partida. Esa partida. Entonces, ¿qué voy a ver? Todas las subpartidas que estén agrupadas en esta partida. No voy a ver ya otra partida. Solo voy a revisar todas las subpartidas que estén inmersas en esta partida. Y me dice, revisa el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir revisa el texto? Revisa a ver dónde está tu producto, ¿no? Si la subpartida también es específica o no. En este caso de los PC vivos ornamentales de Aguadunzi, es específica. O sea, no tengo nada más que buscar, no voy a buscar ni una nota legal ni nada porque ya es específica. Pero, ¿qué pasa si no fuera específica? Es decir, que mi mercancía no está indicada de manera literal en la subpartida. Dice que debo aplicar mutatis mutandis. ¿Qué es mutatis mutandis? De la misma forma. ¿Qué voy a aplicar de la misma forma? Las otras cinco reglas que empleasteis para deternar la partida arancelaria. Esas mismas reglas, pero en la conceptualización de la subpartida lo aplicó nuevamente. ¿De acuerdo? Y de esa manera voy a poder yo hallar mi eh mi subpartida nacional. ¿No? Entonces, fíjense eh clasificar, ¿no? Tengo acá mi clasificación, sección uno, capítulo tres, la sección siempre va en número romano, capítulo tres, partida cero uno cero tres, perdón, cero tres cero uno, subpartida cero tres cero uno once cero 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 y pongo acá mi nota legal, ¿no? La nota legal del capítulo uno, ¿se acuerdan? Esa nota legal que me decía, no, no, acá no va los peces, van en el capítulo tres, pues lo menciono, ¿no? Porque esa es la nota que me llegó al capítulo tres y me permitió distinguir, me permitió distinguir lo que corresponde al pez, ¿no? Me dijo, mira, no está ahí en la uno, está en la tres. Esa nota legal la tengo que mencionar. Y luego que apliqué, apliqué la regla uno, claro, porque la regla uno me dice texto de partida, la clasificación está basado por el texto de la partida, entonces he aplicado regla uno. Y he aplicado regla seis para la subpartida. ¿Qué me dice la regla seis? También, texto de subpartida, sino, mutatis, mutandi, las otras reglas. Entonces, ¿cuál sería mi base legal con la cual yo he podido clasificar mi producto? La nota legal de capítulo uno, específicamente la nota uno A, y la regla general de interpretación uno y seis. Bien, digamos que esto es como una introducción muy general de lo que es la clasificación arancelaria. De hecho, para hablar de las otras reglas se necesitarían, pues, mucho más, más, este, horas para poderlo interpretar, ¿no? Pero, con la regla uno y la regla seis, uno puede clasificar la mayor cantidad de partida. Bien, entonces, ¿qué haría ahora para la sección de preguntas? Una de las preguntas que nos indican es Yesenia Infantes, nos pregunta si la descripción de su producto no la encuentra en el arancel de aduanas, ¿cuánto le cobraría su nata aduanas? Para que le brinde esa gestión. Ok, a ver, aduanas no cobran, ¿sí? Es decir, uno puede presentar una solicitud de clasificación. Lo que la aduana te va a cobrar es si es que hay que hacer algún tipo de análisis, un análisis químico, un informe químico, ¿no? Entonces, eso hay una tasa que son más o menos cien soles, por ahí, oscila más o menos el monto. Pero de no existir, no tiene un costo. Se presenta vía un expediente electrónico, lo que sí toma un tiempo que la aduana te dé la clasificación arancelera, ¿no? No, no es algo inmediato. Y debes tener en cuenta que debes entregarle toda la información que te requiera para poderlo clasificar, ¿no? De hecho, en la solicitud de clasificación se tiene que juntar ya esa esa información. Entiendo. Muchas gracias nuevamente, Damina. Ahora seguimos con la otra pregunta que guarda relación con la anterior. En realidad, preguntan si tiene dudas para clasificar una partida, ¿con quién podría consultar? O en este caso, ¿a qué área de su NAP, no? A ver, en principio, digamos que si tú tienes un agente de aduana, deberías consultar con el agente de aduana. Lo recomendarle. Pero digamos que si no tienes un agente de aduana y estás todavía en proceso de investigación, puedes hacer la consulta directamente a la aduana, como le dije vía expediente electrónico. Tienes que ser empresa, no lo puedes hacer la consulta como persona natural. y si quieres algo más rápido, tienes que hablar con un especialista, ¿no? Porque como indicó la aduana, no es que esta clasificación te lo va a dar un día, una semana, puede tomar meses. De acuerdo, muchas gracias nuevamente, Daner. Tenemos otra pregunta que nos dice, su producto es mix de frutas congeladas, donde prevalece el mango. Nos indica qué criterio considera en este caso. Bueno, el criterio que tienes que considerar primero es el tema de materia, ¿no? Es decir, qué materia predomina. Entonces, si es un cóctel de fruta, su mix de fruta, lo primero que tienes que revisar en el arancel es si una partida arancelaria contempla ya un mix de fruta, ¿no? Por ejemplo, entendería yo que esto es conservado en almíbar, ¿no? Podría ser, porque no lo especifican. Entonces, lo primero que se necesitaría es tener el detalle, entonces, por ejemplo, está conservada en almíbar, no solamente fruta picada que está mezclada y así la vendo, donde esa fruta picada está compuesta de estas frutas y la fruta que predomina es esta. Si no hay una partida arancelaria específico que la pueda agrupar, entonces se tendrá que ir asumiendo a las otras reglas, ¿no? Y ya cuando se van asumiendo a las otras reglas se va viendo otro tipo de carácter, por ejemplo, tema de volumen, qué fruta en la que predomina en volumen o qué fruta predomina en valor. Puede ser que todo sea mango y solamente pues hay, no sé, pues dos uvas, ¿no? En cien gramos de frutas. Entonces, está claramente que tenemos que ir por el mango. Entonces, esos detalles se tienen que ir revisando al momento de la clasificación. Comprendo, Bernal. Juan Pablo Farfán nos dice, ¿quién es el responsable de una mala clasificación arancelaria para exportar? A ver, a nivel de la ley general de aduanas se establece que la multa por una incorrecta clasificación arancelaria corresponde a la gente de aduana, ¿sí? Eso es a nivel legislación aduanera, es decir, la aduana le cobrará la multa a la gente de aduana y en el caso de exportación, como no hay tributos por pagar, pues ahí el exportador no va a tener mayores complicaciones de tributo dejado de par, pero sí es bueno indicar que en el caso específico de exportación, en la nueva sanciones y en la nueva tabla de sanciones, la aduana sí hace responsable al exportador si la clasificación arancelaria se dio por una incorrecta transmisión de información, es decir, el exportador le dio mala información a la gente de aduana, que que llevó a que la gente de aduana clasifique mal, ¿sí? Ese es al nivel de exportación. Al nivel de importación se puede ir un caso civil, ¿en qué sentido? En que la gente de aduana pueda acreditar a nivel civil que hizo una clasificación de acuerdo a información del importador. Entonces podría derivar incluso en que la gente de aduana pueda demandar al importador por la multa que la aduana le va a cobrar. Entonces, acá, más allá de quién cobra o a quién se le cobra la multa, lo importante es que la información se transfiera de manera correcta y si hay una negligencia en la clasificación por parte de la gente de aduana que teniendo la información hace una incorrecta clasificación, pues, aduaneramente la aduana le va a cobrar la multa a ellos, ¿no? De acuerdo, la última pregunta a considerar sería, Edwin nos indica si es que los códigos de barras deben coincidir con los datos de la clasificación arancelaria. No, 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 no. Los códigos de barras son usualmente identificación propia del importador, ¿no? O del exportador. Y el código de barra es un conjunto de información que al pistolear o al ser leída va a dar una serie de información. Entonces, si tú me mandas un código de barra y ese código de barra sirve para identificar la ficha técnica del producto es como el código QR, que es la versión más moderna, ¿no? Yo pistoleo el código de barra y me debería salir la información de la ficha técnica. Va a depender para qué utilices tú el código de barra, pero ahí no tiene que ver nada la aduana. Muy claro, Edwin. Entonces, ya para cerrar ahora, hay otra consulta que dice la solicitud de clasificación por dónde la ingresamos en SUNAT. Ok. Todos los que son importadores, exportadores, empresas tienen una clave SOL, SOL SUNAT, ¿no? Y con esa clave SOL SUNAT puedes tú subir expedientes electrónicas vía la mesa parte virtual de aduana. En la página de aduanas, www.sunat.gov.pe, en la parte de operatividad, se busca el tema de arancel, y ahí va a encontrar el modelo de expediente para pedir una clasificación arancelaria. O puedes googlear también y pones procedimiento de clasificación, de solicitud de clasificación arancelaria, y te va a llevar al link de SUNAT y vas a poder extraer este modelo, porque es un expediente ya prediseñado, por SUNAT. Se completa, se llena, se firma, y lo subes a través de la mesa de parte virtual, ¿no? Utilizando tu clave SOL. Todo claro. Entonces, con eso cerraríamos la ruleta de preguntas. ¿Algo que deseas agregar o acotar, DERNE? Sí, ¿no? Es muy importante, si ustedes están iniciando, digamos, en el negocio de poder importar y exportar, y está en la etapa de investigación, siempre asesorarse, ¿no? Asesorarse principalmente en obtener la partida arancelaria y cuáles son los requisitos y habiendo tenido la partida arancelaria para importar o para exportar en el otro país. Porque en el comercio exterior, digamos, que existen pues restricciones a ciertas mercancías, ya sea por tema de salud, ya sea por requisitos de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, si yo no tengo claro eso y solamente me aviento, puedo tener complicaciones, por ejemplo, en el país de recepción, ¿no? De repente el Perú sale normal, pero en otro país puede que no acepten mis mercancías. Entonces, sí es importante tener primero esa información para no tener luego algún tipo de complicación, ¿no? Eso sería mi recomendación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.